Hello, hello, soy Padre Adam aquí viniendo con mi sobrinito Adam, también se llama igual que yo y mi mamá, y vamos a comprar el platillo estrella de la cocina polaca, se llaman pierogi. Y como mi abuelita ya no puede hacer los pierogi, este es el platillo estrella de la comida polaca, vamos a comprarlos acá, porque a él le encanta, este es el platillo estrella del arte culinario en Polonia, ok, entonces ellos están ahí esperando. Sí, necesitamos 16, damos 2 psicos, mucho pasen que se pongan éste es el platillo estrella de los polacos, lo que tienes dos pierogi? ¿Qué es lo que se llama? ¿Más dinero? No, yo te doyé todo Más Y te drogues Este es el platillo de estrella Y aquí viene bien mucha gente ¿Más detrás sí? ¿ Ultimos para necesario? No vamos a otra vez No vamos a� Adasco, tiene grote hasz No mares tú Pero, ¿Adaño querme? ¿No ahí? ¿Tú 2 meses ¿A邊 o 2 veces? ¿2 veces puedo hacer parte Otras gracias Dos veces una vez que vamos a comer aquí porque él quiere comer acá ¿Puedo dosta cipollas? 1 y 20 cebulón 1 y 20 cebulón 1 y 20 cebulón 35 minut ¿Puedo dosta cipollas? 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 Vamos a probar los pierogis ¿Puedo dosta cipollas? Tenemos diferentes ¿Puedo dosta? ¿Puedo dosta cipollas? ¿Puedo dosta cipollas? No No ¿Puedo darte cipollas? No pastel Ya tego, ¿ya? ¿Lavas una kocha? Tego vamos a comer los pierogis mi mamá tiene hambre también, tienes mamá, ¿estás llena? ¿estás llena? no, ¿por qué no está la señora? pero espera la pierogi probablemente no a ver cómo están los pierogis aquí tienen de diferentes cuánto cuestan ocho pierogis cuestan como cinco dólares ocho de estos son como empanaditas polacas hay la receta de mi abuelita en mi youtube arroba Adam Kotas direct miren, tengo la púlsera de San Benito con la medalla de San Benito y todo está en adamkotas.com los rosarios de San Benito todo está todo todo está en adamkotas.com para que ustedes vayan y pidan todo todo y están los San José dormidos miren, Adam tiene hambre miren, Adam tiene hambre miren, Adam tiene hambre tienen de diferentes tienen con carne y con espinacas y con espinacas mayo? tienen los mexicanos miren, mexicanos con chile también tienen también tienen cuesta como siete dólares con chile con chile con chile con chile con chile mucho solo ¿os ahhh, que... que apuyen mucho pero, es cierto asímente, con carne a las personas hay carne que tienen mi mamá dice que si yo quiero yo dije que no porque yo tengo comida mexicana todo el tiempo no voy a estar comiendo comida mexicana en Polonia para eso voy yo a México si yo quiero comida mexicana yo voy a México si yo quiero comida mexicana yo voy a México ok a ver, ¿viste mi? ha a ahora aquí se hace así ¿no? 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 ahora estamos aquí y vamos a comer los pierogos ¿no? 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 yo voy a estar comiendo los pierogos acá? ¿no? ¿no? quiero comida mexicana voy a México ¿no? 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 A ustedes son muy difícil de comer. Lo dije. Bueno, me voy a mi despues a mi dice. O, o, mas dijo que se llega a comer. No. Bueno? ¿Dónde? Los dos de los delitos. ¿Qué te está diciendo? Yo... Estaba... ¿Qué te gusta? ¿Y tu alaña? ¿Dónde te alaña? ¿Qué te alaña? ¿Puedes usarlo? Mhm. Dónde. A ty ya kupowaaste tu pierogi. Deja que te pade. Coceso de ser. ¿Tienes? Mmm ¿Tienes un poco más? ¿Tienes un poco más? Uno es suficiente para mí ¿Tienes un poco más? ¿Tienes un poco más? ¿A que una flecha es mejor? ¿No? ¿Tienes un poco más? ¿La gente hará? ¿Tienes un poco más? ¿La gente hará? ¿Tienes un poco más? ¿No? ¿Habas, ¿no? ¿Nó? ¿Nó? y al oeste y jay